Ginés González García, y publicó, ahora sí, ¿no? Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal con más equidad, acceso y calidad. ¿Dónde? ¿De qué país está hablando? ¿De la Argentina? Este es el país equitativo donde se vacunan los ministros y la gente no se vacuna. Donde no hay vacunas, donde llegan 400.000 dosis de vacunas y demoran 40 días en darla. Donde, digamos, hay un montón de personal esencial que además cobra sueldos de miseria. Esta es la reconstrucción, es un chiste esto, ¿no? Hay un mensaje importante, perdónenme, en la carta. Dice la carta, efectivamente, ahora sí hay renuncia de Ginés González García, que por la presente se le escribe a Alberto Fernández, y respondiendo su expreso pedido, ratifica que renuncia porque se lo pidió el presidente, le presenta la renuncia a cargo de ministro de Salud, y dice González García, aprovecho en pena la oportunidad para reconfirmar mi posición sobre el motivo que trascendió, en tanto las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, y la confusión involuntaria de mi secretaría privada en la citación a las personas vacunadas en este ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Igual dice que asume él toda la responsabilidad por la equivocación. Y agrega, lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud, que recuperó programas desmantelados por la gestión anterior, como el Programa Nacional de Inmunizaciones, gracias, que permitió interrumpir el peor brote de sarampión de nuestra historia, que restableció el funcionamiento del Consejo Federal de Salud como órgano rector del sistema, y que revalorizó institutos que resultaron fundamentales ante la pandemia, como el ANMAT y el ANLIS. Bueno, sigue Ginés González García. Nico, el párrafo final... Sí. Sí, me parece que el párrafo final vale la pena destacarlo de verdad, porque no sé exactamente a qué se refiere, quizás Nico vos entendés en qué clave está escrito, si habla de sectores hacia adentro o hacia afuera. Por último, acuerdo con usted en las palabras que expresó hoy al presentar el Consejo Económico y Social. El odio entre sectores nos ha dejado una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual. Por mi parte hice todo lo posible por restablecer los diálogos. Sí, es un mensaje. Ya desde el comienzo, lo que tuitea Ginés no le agradece en principio al Presidente de la República, sino que al pueblo argentino, ¿no? Y después deja bien en claro que se va por pedido de Alberto Fernández. Y que fue un error de su Secretaría privada haber invitado a vacunarse al Ministerio, a los amigos del poder y a los dirigentes políticos. Pero se ve que la Secretaría sabía que había vacunas para la gente del poder en el Ministerio. No, esas vacunas no estaban, digamos, para la gente del común, porque si no la Secretaría, ¿cómo se va a tomar ese atrevimiento de decir la vacuna dispongo yo? Confusión involuntaria, ¿no? Uso esa palabra, confusión involuntaria. Para una lista larga de gente. La verdad que es difícil creerlo, porque además lo podrían haber ellos denunciado. Él denuncia, mire, quiero hacer público esto, que sucedió en una situación que es absolutamente voluntaria, pero no parece que así fuera. Porque dice, yo estaba en Entre Ríos cuando se fueron a vacunar. Igual dice, me hago cargo, ¿no? Tengo toda la responsabilidad. Todo parece indicar que las cosas fueron como veníamos contando, ¿no? Que sabía que iba a trascender, por lo menos en el listado de los vacunados, Bervisky se adelanta. Exacto. Y confesando la verdad que algo, que eso es bueno para hablar con eso, es algo completamente, esto es mi opinión personal, inmoral, sacrifica, digamos, como uno de los influyentes o ideólogos del Poder K, el Ministro de Salud, Giremos González García, ¿no?